Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? El placer de saludarlos. Se hizo tardar un poco la reacción que vamos a estar haciendo ahora de Razi. La verdad que he terminado agotado ayer. Decidimos no hacer el programa matutino, perdón, del final del día, que es la segunda amarilla. Uno viene con un programa bastante apretado de lo personal y también, por supuesto, con lo que corresponde al periodismo. Pero contarles que, ¿qué le ha pasado de nada grave? Que me han preguntado, se han hasta enojado algunos. Esto me pone contento porque se van acostumbrando a la programación que queremos ir imponiendo. Despacito en el canal. Contarles que hoy vamos a estar con el partido más importante por ahí del día, que va a estar jugando Boca, en condición de visitante. Así que lo va a estar relatando Leandro Sia, junto con Jonathan Lirossi. Después vendremos con Gonzalo Tavares, hoy sí, para analizar lo que ha dejado la presentación de Boca, la presentación del CEDEIC, que va a debutar en la Copa Libertadores de América en este 20-23, con técnico interino, ¿no? Que, por supuesto, después vamos a ampliar, ya que queremos reaccionar a Racing, pero llama la atención el debut que va a tener Boca, que va a jugar con Munagas, conjunto de Venezuela, y que lo tenga técnico. Pero quiero hablar de Racing. Sentía ayer que si me ponía a hablar, no estaba bien, estaba como cansado. Entonces, mejor estar fino, estar bien, para poder hablar de la academia. Que realmente, a mí Gago me cerró el culo. Disculpenme que arranque así. A mí Gago fue una persona que yo, cuando decidí un Mago Capri a traerle a Racing, decía que no era el técnico indicado porque no tenía experiencia, que era un técnico de nombre, y porque no le había ido bien en Aldocibi. Es más, Aldocibi termina descendiendo, y uno de los culpables, o de los técnicos que no sumaron los puntos correspondientes, fue Fernando Gago, que había llegado a Racing, sin haber ganado un solo partido en Aldocibi de Mar del Plata. Luego Gago soportó. Quedara fuera contra el Grupo Cuadro, por Copa Argentina. Soportó quedar afuera muy temprano en Copa Sudamericana. Gago soportó, y también la diligencia de soportar a Gago. De haber perdido el campeonato en la última fecha, en el penal de Galván, que cinco tipos se pelearon para poder patear aquel penal que terminó siendo campeón finalmente Boca de aquel torneo. Luego, el invento de Blanco, con pelear para que Racing está en la Udabi, y empezar el año ganando en la Boca, en la final que jugaron. Y Racing se empezó a acomodar. Mantuvo la base, a pesar de que tuvo alguna que no trabaja. Ha incorporado a Maxi Morales, que no jugó ayer, me llama la atención. Pero sobre todo a Pablo Guerrero. Y ha mantenido al entrenador. Tratando de que con el tiempo se vaya manteniendo el proyecto. No lo quiere largar ni en pedo a Boca. Racing para mí es el equipo que mejor juega en el fútbol argentino por escándalo. Y decíamos, tiene que probarse de manera internacional a ver si puede jugar de esta manera. Y lo hizo. Muchos pensamos que debe corregir la parte defensiva del equipo de Gago. Ayer jugó con Muglense, que no es el mejor equipo de Libertadores para jugar. Realmente está para jugar en B Nacional o B Metropolitana. Pero lo que significa jugar de visitante, imponer condiciones, y de alguna manera, ver cómo se comporta el entrenador y el equipo jugando Copa Internacional. Racing necesita una Libertadora. Racing por lo menos necesita pelearla. Es el primer campeón de la Copa Libertadores en la Argentina. Es el primer campeón del mundo en la Argentina. Y ya ha pasado mucho tiempo. Racing se ha levantado de su época de crisis en los 80 y los 90. Donde pasó por la B Nacional. Donde después tuvo la crisis económica en que termina casi con la quiebra. Donde en 2001 aparecieron los cuernitos de Merlo. Apareció el Pepe Chatruc y los bonis del Chanchi Esteves. Y sobre todo la presencia de un joven Diego Milito. Y empezó a cambiar. Y luego la llegada de Blanco que uno, por su manera, por los quilompos que tiene con la barra, por los trances políticos que tiene, por lo turbio que es a veces a la hora de manejar el club, hay que decirlo, Racing deportivamente ha mejorado un montón. Racing debe mejorar de lo institucional. Pero lo que le importa a la gente es que la pelota entre. Llegando al partido de ayer, Nublense en un primer momento lo arrinconó a Racing un poquito. En la mitad de la cancha peleándose da. Pero en la academia muy claro con Moreno. Con Áviles que jugó bien con Oroz. Que también hizo venir en la mitad de la cancha. Pasaron a sus laterales cuando lo tenía que hacer. Teniendo el balón. Con un Rojas que está muy fino. En una jugada donde lo están presionando a Racing. La agarra Rojas y de 70 metros. Más o menos desde la Avellaneda le pegó. Estaban muy lejos para marcar un verdadero golazo. Y parecía que ahí se había terminado el partido. Porque ya por lo menos dejó de pelearlo el equipo chileno. Que la temporada pasada salió el segundo. Que esta temporada va octavo. Y que se le fueron un montón de jugadores. Como pasa también en la Argentina. Entonces no es aquel equipo que pidió la Liga Chilena. Es otro equipo. Que no ha sabido realmente poder reforzarse. Muy por debajo el fútbol chileno del argentino. Siempre lo fue. Creo que en este momento se nota un poco más. Lo que está pasando con eso. Así que realmente es para recalcar. Cómo jugó Racing desde allí. Empezó a levantar su juego. Empezó a aparecer Rojas con más pausa. No había aparecido Auche. Que siempre estaba de espalas al arco. La primera que tiene de frente de cachetada. Se la da Pablo Guerrero que la toca dos veces. Una con la cabeza para tirar a larga. Por el cuerpo largo. Y la acomoda arqueando el cuerpo al segundo palo. En su primer partido que jugó como titular Pablo Guerrero. Demuestra para qué vino. Para pelear la Copa Libertadores. Para poder llevarse a una Copa Internacional con sus 39 años. En la previa se pensaba que Cardona y Paolo Guerrero en el equipo. Faltaba que pongan luces de boliche. Y era una joda total. Pero realmente Paolo se ha puesto bien de lo futbolístico. Nada que ver con Rondón. Nada que ver con Borja. Nada que ver con Cardona. O tantos refuerzos que vienen de distintos lugares de Sudamérica. Paolo Guerrero es un profesional. Y se preparó para poder pelear esta Copa Libertadores. No jugó ningún partido hasta este. Que fue el primero por la Copa para aparecer. Racing quiere pelear la Copa. Racing es un equipo serio. Me parece que en juego. En idea. En proyecto. El más serio de la Argentina. Porque River está con la crisis de la ira de Gallardo. Boca está que no sabe quién lo va a dirigir. Quién va a jugar. Y Racing viene con un proyecto hace un tiempo. Puntero de la tabla general. Peleando los campeonatos. Debe madurar Gago como entrenador. Debe mejorar. En la parte defensiva. Darle soltura a sus jugadores. Pero hay que recalcar que lo mejor que hizo Gago. Cuando ni la mujer lo quería Matías Rojas. Dijo que era su número 10. Y cuando le recomendaron. Que lo aparte del equipo. Porque no renovó todavía con Racing. Y que cada gol. Que cada jugada que hacía con la academia. Iba a valer más. E iba a costar más que se quede. Gago se planteó y dijo. Si yo soy el técnico de Racing. Yo voy a poner a quien quiero. Y mi número 10 es Matías Rojas. Y el paraguas lo está demostrando. Que cada vez juega mejor. Que Gago lo ha potenciado. Jugando por derecha. Tirarlos al medio. Que a veces no entendíamos en un principio. Por qué apostar tanto a Rojas. Sobre todo que se trajo a Maxi Morales. Sobre todo que está cargado en el plantel. Y otros jugadores que pueden terminar jugando. Pero el entrenador de Racing se ha basado. Y ha insistido por el hoy. Que es el gol de la academia. Quizá de los jugadores más importantes del fútbol argentino. Como lo es finalmente el paraguayo Matías Rojas. Así que Racing está con una tranquilidad total. Porque la vela de frente es todo un desastre. Justo con una vela roja. Y también por convicción propia. Por orden institucional. Por el cambio de sacar a Milito. Y que venga el mago Capria. Creo que el único fantasma que puede aparecer en la academia. Es si Milito se presenta a las elecciones. Pero para diciembre del año que viene falta un montón todavía. Creo que es lo único que puede llegar a cambiar y a modificar. En la vida institucional de Racing. Un blanco que no lo quiere tanto la gente. Que se da cuenta que siempre hagan negocios turbios. Ya lo dije. La tiene así de grande. El kirchnerismo le debe favores. Cambiemos le debe favores. Y él maneja. Teji maneja. De los dirigentes más importantes del fútbol argentino. Similar a Adolfo con una idea menemista. Con arreglos por todos lados. Tiene quilombolas barras y nadie habla. Nadie le puede pegar a Racing. El único que ha intentado pegarle a Racing. Terminó siendo chavo y espían. Entonces el Racing da mucho respeto. A la hora de hablar de la academia. Que lo deportivo está bien. Que debe mejorar la infraestructura. Porque el Racing es un club modelo. Es un club grande de la Argentina. Y parece haberse quedado en el tiempo. En muchas cosas. Entonces vamos a hablar de todo. De lo bueno. De lo malo. Pero decir que Racing comenzó bien en la Copa Libertadores. En ese grupo A. Que realmente parecería a priori tener todo más o menos resuelto. Para estar en ese octavo de final. En donde empieza la verdadera Copa. Aún falta un montón. Empezará la doble competencia. Racing tiene un plantel largo. Como para poder pelear Copa Argentina. Campeonato. Y la Copa Libertadores de América. Veremos cómo se empieza a acomodar. Cómo se empieza a arreglar. Lo importante es que Racing ganó. Está en la victoria. Y se va a preparar seguramente. Para lo que pase el fin de semana. Y para lo que continúe la temporada. Gracias por estar. No olviden de suscribirse al canal. De activar la campanita. Y de seguirnos. En este proyecto autogesternado. Donde Lucas Esmil. ¿Qué quieres hablar? Es sinónimo. De hablar, de narrar, de opinar. De vivir una pelota de fútbol. Gracias por estar. Un abrazo grande.